Si estás aquí, cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad No seas tan tonta, Luzmila, creí que por lo menos ibas a hacer el esfuerzo de pedirme perdón, pero ni siquiera haces eso ¿Por qué? ¿Por aprovechar una oportunidad que vos dejaste pasar? ¿No, Violeta? Contéstame, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a más noticia o no? Voy a hacer lo que tenga que hacer